La vida sonrió a través de tu mirada Que inesperadamente era posible Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida El camino está abierto entre tú y yo Y si todo era perfecto, ¿por qué me cambió el destino? Se desvaneció en mis manos el latido de tu amor Un contacto inesperado que borró de mi pasado Se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión No perdonan nuestra unión El camino está abierto entre tú y yo Este amor va a ser inmenso entre tú y yo No habrá muro de concreto entre tú y yo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Ya no golpe en mi cara con tu dura indiferencia No me pidas que me aleje y que sufra por tu ausencia Miedo sin temores ya no está por mi razón Tú tienes que saber que nunca te haré daño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Tú tienes que saber que nunca te haré daño Tú tienes que saber que te quiero y que te extraño Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Porque fue con tu mirada que la vida sonrió Porque fue con tu mirada que la vida sonrió Tienes que saber que nunca te haré daño El reloj de mi cariño a tus alas se aferró Este amor que es tan extraño es solo entre tú y yo Y si todo era perfecto porque debemos dejarnos Tienes que saber que nunca te haré daño El futuro es tan extraño El futuro es de nosotros Ven conmigo para amarnos Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo No nos dejan acercarnos Pero juntos podemos lograrlo Tú tienes que saber que nunca te haré daño Lo que digan Lo que digan no me importa Solo sé que yo te amo Este amor que es tan extraño Es solo entre tú y yo Solo Si me dieras tus besos Mi nena no Qudem Yo te amo Queme Queme Tienes que saber que nunca te haré daño En el video Tienes que ver